¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Bar who served medicines. ¿Das urnen mis encomenda? ¿De nos vemos en este vindos zidros? Está aplicando un wifi. ¿Le denk qué. ¿El hacemos dishe? No. ¿Vale? ¿Vale? ¿Punch? ¿Panejad la piso de acá? ¿Qué es lo que necesitas? Ayo. Con un gozo, un gozo. Ahora, en un piso tres en un vaso. Ahora si es mayor, y luego en un vaso o un vaso. ¿No? Si es apenas un kilo de soja. ¿¡En un vaso más de un vaso? Se un vaso te en un vaso más de un vaso más. Dese es un vaso más de tres vasos. Ahora si es muy bien, vamos a comer. ¿Qué es lo que le hagas? ¿Probemos? ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver si? ¿Puedo ver en el box? ¿Puedo ver si? No. Eres un poco, y yo... ¿De acuerdo? ¿Por qué waiting? 'll get into cans de agua ¿So este este Ferrari? Dondas carne. Salte. ¿Qué? Weston. en este lugar El diño de la de la madera El de la madera La de la madera ¿A qué le da la madera? Le da la madera Le da la madera, a la madera Le da la madera ¿Puedes la madera de la madera? Yo, cuando usamos el maíz No, no, no es un poco más de tiempo se puede hacer un poco de tiempo ¿Puedo hacer esto en un tiempo? ¿No puedes hacer esto en un tiempo? Ahora ya está terminado, ya está en un tiempo ahora ya está en un tiempo ahora ya está en un tiempo 4-5 días Seguimos 3-4 días para comer este forado. Sí, sí, 4 días. Correcto. Para dar las verduras en agua. Y ya está listo. Una esfera de un alquí y una esfera de un alquílpado y un alquílpado. No. Los dos tomados se hacen de un alquílpado. No, no. La que nos va a dar, pero no. 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 No, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué es una chelera? ¿Qué es una chelera? ¿No? A ver, una chelera no te puse. ¿Qué? No, no. ¿Tónde está la chelera? ¿No? Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.